Música Hace tanto tiempo que estoy enamorado de ti Y siempre tienes un motivo para hacerme sufrir Me dices que quizás mañana tal vez Pero mi corazón sigue enamorado de ti Quisiera que llegara el día en que tú me quieras Y juntos pasar la vida entera Y siempre juntos los dos sin decirnos adiós Te quiero y yo te amo Te necesito a ti Eres tú la ilusión de mi vida Por ti voy a morir Eres tú la ilusión de mi vida Por ti voy a morir Esta canción Una canción de hombre Que sepa amar a una hembra Que se llama mujer ¡Lleva! Soy de nuñe hombre Se que me quieres un poco Y no me quieres decir Que me quieres como yo Te quiero y yo te quiero a ti Quisiera que llegara el día en que tú me quieras Y juntos pasar la vida entera Y siempre juntos los dos sin decirnos adiós Y siempre juntos los dos sin decirnos adiós Eres tú la ilusión de mi vida Eres tú la ilusión de mi vida Por ti voy a morir Por ti voy a morir Por ti voy a morir Es que yo te quiero Por ti voy a morir Por ti voy a morir Y sin ti no puedo vivir Por ti voy a morir Por ti voy a morir Vine a mi y dame tu amor Por ti voy a morir Por ti voy a morir Es que yo te quiero Vídeo